Música Esta es la policía, esta es la policía que tenemos acá No es la manera, como siempre reprimiendo Como siempre la policía No me da vergüenza, estamos con los chicos Estamos con los chicos, me dan una película Por favor ¡Ay, criatura! ¡Eh, la he hecho! ¡Eh, eh! ¡Eh, la he hecho! ¡Eh, la he hecho! ¡Eh, la he hecho! ¡Eh, la he hecho!